Estabas escuchando, ¿no? The final countdown de Euro. Por cierto, qué maravilla todo esto, buenos días. Qué maravilla escuchar un rock en una zona de salida de una carrera. Estoy hasta las narices del reggaetón asqueroso, que no le gusta a nadie y lo ponen en todas las carreras. Quitadlo, por Dios, que eso no motiva nada. Aquí, rock del bueno. Qué maravilla. 100 miradores bike race, primera etapa de navegación, es decir, no está balizada, debamos track en el GPS. 50 kilómetros, unos 1.100 de desnivel, por cierto. Hoy a gozarla y mañana también. Y luego por la tarde hay una contrarreloj de 7 kilómetros. Ruta eminentemente pistera. Lo que pasa es que voy a poner las partes más golosonas, que las subo, que las subo de senderitos de bajada y alguna subida, pero la ruta era, vamos, noventa, noventa y cinco por ciento pista. Noventa, noventa, noventa. Chavales, qué feliz soy con una horquilla de 150. Bueno, con unas suspensiones de 150, de verdad, qué felicidad. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. ¡Suscríbete! Aunque ya lo he comentado muchas veces, no está de más de repetirlo, por lo menos en mi opinión. Lo que estáis viendo ahora mismo es un tramo de subida, ¿vale? Yo sí que es verdad que vine con la eléctrica porque ya sé perfectamente el residuo que deja la Madrid y Boa. Y la eléctrica en esta ocasión era perfecta, aparte para la ruta. Pero sí que es verdad que me apetecía darme caña a nivel cardiovascular, porque, y esto me gusta mucho insistirlo, yo en las subidas las hice a fuego, los que queráis poder mirar mis trabas y los que me conozcáis los pulsos, que los tengo siempre por ahí, vais a ver que me dicen cera, pero cera de la buena en las subidas. De hecho, hice pico de pulso de 172 pulsaciones, creo que fue, que es súper alto para mí. Pero una cosa es cardiovascularmente y otra cosa es muscularmente. Muscularmente, quien diga que con la eléctrica se entrenan igual que con la normal, no me, vamos, ya está borracho, o sea, ni de coña. Muscularmente, yo terminé como nuevo, pero cardiovascularmente sí que es verdad que la patata la puedes hacer, la puedes poner en órbita sin problema. Yo, como digo, esta subida y todas las subidas las hice a fuego, pero vamos, yo muscularmente no sufro ni la mitad, porque en todo momento, aunque tú estés dando caña, lo explico muchas veces, en todo momento vas asistido, con lo cual el esfuerzo muscular, digamos, la calidad del esfuerzo muscular no es la misma. Sí. Pasa, pasa, anda. Gracias. 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 ¡Uah! ¡Mierda! ¡Va a pasar como a ti! ¡Nos me he puesto! Madre mía, chavales Pues me estoy pegando un calentón a lo tonto con la eléctrica Porque en las subidas voy A muerte En los llanos Se me van algunos porque Como no me he pasado de 25, pues para qué voy a apretarme Ahí me doy la cuenta Pero os juro, lo podéis ver luego Los que me siguen extrava por el pulso Guau, la subida me estoy metiendo cada calentón De la leche Oye pues, la llevé más divertida de lo que pensaba Porque hay más senderitos Y algunas más partes técnicas y por lo menos locos Porque quitando los pasos de los ríos No ha habido que bajarse la bici, por lo menos yo Pero oye, mola Y lo que estáis viendo ya Es el último bucle que quedaba para volver a Navas del Márquez Aquí yo ya iba con cabeza de carrera De hecho veía a lo lejos, aquí no se ve la GoPro Pero a lo lejos veía a los dos primeros A Jesús del Nero y no me acuerdo quién era el segundo Y yo iba con el tercero y cuarto y quinto Clasificado Y aquí voy a explicar la situación de carrera Porque yo en esta última parte que habéis visto de los molinos de viento Que era así una par de cuastas ragas para arriba Lógicamente adelanté a los chavales con los que iba Que como digo en el tercer, cuarto y quinto Me tiré para abajo por el senderaco este Que por cierto, vaya sendero, vaya trialerón de piedro Los guapo, guapo Que había de camino al final Pero lo que sí iba es muy atento Por si me pillaban por la espalda Porque yo me considero una persona que ya bajo Bastante decentemente Pero no, no, soy consciente que no tengo el nivel Que estos vinagrazos que bajan como aviones, ¿no? Entonces lo que sí iba es muy atento Por detrás en cuanto que oí alguna rueda O alguna bici Rápidamente lo que hice Lo vais a ver ahora Me eché a la derecha Para no estorbarles Que ellos van compitiendo Van jugándose la carrera Entonces, sencillamente Me eché a la derecha Dejé que pasaran Y me puse detrás ¡Pasa! Nada, hombre Nada, nada, nada Nada, 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 nada Nada, 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 nada Vamos a ver Aquí con los primeros, estos somos los que hemos llegado ahora mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 corredores hemos llegado ahora mismo. Como yo en la última bajada, por cierto, era la tecnicilla, he huido detrás, porque yo iba casi detrás de Jesús del Nero, lo he visto allá a lo lejos, ya casi lo pillo, y estos totos chavales de amarillo les he huido por detrás, me he echado a un lado, porque ellos iban disputando, y me pasen y ya me pongo yo detrás de ellos, oye, y he bajado detrás de ellos como un campeón, tío, no me han sacado nada, en la bajada no me han sacado nada, la verdad es que con la eléctrica, bajo queda a gusto, pero a mí esto se me hace rara, ahora que se hace aquí tanto reto, esperando a la gente. Y que la haya tenido que esperar aquí, ha decía, Angelito, oh puta cómo ha pasado. Ha pasado una subida, las 3 o 4 últimas subidas gordas, como iba sobrado de batería, he metido el turbo, o sea, yo venía apretado que te cagas, pero entre que yo iba apretando a muerte, y con el turbo metido, ya lo he pasado, era un cohete. Ha pasado como el chiste de ya, Torito, Torito. Pero tú te has pegado a un buen calentor, tío. Y que decías, no, no había calentado mucho, ya ha salido. Bueno, ¿qué? ¿Primeras impresiones de tu Epi? Bien, bien. Me ha gustado, me ha gustado, se ha portado, se ha portado bien. Las piernas no llevan muy bien, pero era difícil. ¿Y las cubiertas qué? Una puta mierda. O sea, se va a pasar... Que coiste que ayer le dije por la mañana. Nena, hay tiempo, vámonos a nuestro amiguetes de EpiBike y que te cambie las cubiertas. Porque eso es una mierda, eso es una mierda. ¡No, déjalo! ¡No, déjalo! Y ahora viene cagándose en todo. Una puta mierda, encima se me ha rajado la de atrás. Es una puta mierda. ¿Ha soltado el líquido? Pues date, jodis. Porque mira que te lo dije ayer. No, esas cubiertas son veneno delante y detrás. Se va la rueda un montón. Se va mogollón, mogollón. Tenía que bajar con mucho, mucho cuidado. Pero bueno, es lo que era. Es muy nerviosa. Muy ligera. Mucho más nerviosa que la Skoda. Entonces tengo que coger todavía... Hombre, hay que cogerle el rollo. Pero eso, todas las bicis cuando cambias... Tener en cuenta es que... Sí, pero aparte se lo dije yo el otro día. Tener en cuenta que has cambiado. Llevas potencia más corta, manillar más ancho y geometría diferente. Hostias, es mucho cambio. Te tienes que acceder. Y cubierta de mierda al suelo. O sea, que se tiene... Solo puedes ahí bajar de expresión. Claro, pero... Sí, voy a bajar. Pero que me refiero que es un cambio muy bestia en todos los sentidos. Date tiempo de tener que acceder. Sí, sí, sí. Porque he bajado muy, muy tranquila. También te digo, es una ruta muy buena porque no tiene nada. Hoy ha habido algo más técnico. Mañana... Menos. Bueno, ahora la crono... ¿Habéis visto el circuito? Tiene pinta de... De juguetón. Que venga, que venga, que venga. De... ¿Cómo, cómo? Repite. Segunda parte del día, amigos. Contrareloz de 7 kilómetros a la que vamos con muchísimas ganas. Sí, porque encima me han dicho que es muy, muy técnico. O sea, que voy a ir más andando. Después de una desconexión de tres horas o por ahí que estábamos en el coche ahí casi cayéndonos la babilla. Y ahora ponteo tanto a traer la bici. Por cierto, el que es pro, es pro. Hasta para una contrarreloz de 7 kilómetros que se pone su mono. Mira, mira. Esta se la dedico a Javito. Mira que figurín. Javito va por ti. Mira que figurín. Sé que estás en el banquillo. Lo de tener colores en la huevera me mola. Sí. Está un poco descolorido. Queda muy elegante. Todo el mundo ha ido a reconocer la crono. Vienen acojonados. Y han metido ahí unos tramos de roca a lo bestia. Y viene todo el mundo acojonado. Pues sí, tampoco hay que acojonarse. Se va jantando. Hacemos un trekking y ya está. Que aquí no se puede uno matar. Bueno, señores. Que sepáis que voy a dejar el tramo técnico de la crono íntegro, completo, sin cortes, con las cagadas, con los aciertos, con las caídas o con lo que sea que vais a ver. Por cierto, como podéis ver, no llevaba ni Garmin porque dije, va, para 7 kilómetros ni pulsómetro ni Garmin. Y menos con la eléctrica. Así que nada, a disfrutar del entuerto. Y ahora iré comentando un par de cosillas sobre la marcha. Hay que irnos por aquí. 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 Primer problema técnico que seguro que ya habéis visto El terreno estaba sueltísimo Y aquí ahora lo que vais a ver es Una cagada en la trazada enorme Iba tan cegado, iba tan cegado Esquivando las piedras que no me di cuenta que lo que venía era Una curva en 180 grados Y en lugar de abrirme un poquito, que no había mucho margen Pero bueno, te podías abrir, la cogí por dentro Pía a tierra, pía a tierra Y por si fuera poco, me aturullé Y en lugar de coger y subir andando rápidamente Estos 10 o 15 metros Intenté arrancar la bici, aprovechando que era la eléctrica Intenté volver a montarme En plena pendiente, encima la eléctrica Como sabéis en cabrita, y lo que vais a ver ahora Es un caballito, ¿veis? Un caballito en toda regla, y nada, ya me bajé Dejé pasar al compañero que venía detrás Que además era uno de los vinagres, porque yo salí de los últimos Con lo cual salíamos, digamos Los que estábamos primeros en la general, le dejé pasar Y nada, seguimos atentamente Lógicamente en la subida Le cacé enseguida, pero no me pareció Ni medio elegante intentar adelantarlo Y simplemente me mantuve detrás Y luego en cuanto que hubo margen para dejarle Un poco de espacio, le dejé a él que se fuera Porque no tenía ningún sentido Que yo ahora le adelantara las subidas con la eléctrica Bueno, no me parece ni medio normal Entonces, vamos a ver Voy tan flipado Que no me doy cuenta Solamente pienso en esquivar la piedra y el seto Y me salgo del balizaje O sea, estoy idiota perdido No me di cuenta Y aquí igual, este es un error típico De no haber reconocido el circuito Aquí pagué la novatada Porque esto se podía subir por la izquierda Esta piedra, si os habéis fijado antes Más o menos bien Pero aquí pagué la novatada De no haber ni reconocido el circuito Novatos, hijo mío Novatadas Mirá, hago una vez A la izquierda, jefe Por ahí, a la izquierda Izquierda, izquierda Izquierda, izquierda Ahí Atentos que cabrones los espectadores Que se ponen donde había un giro a la izquierda Muy 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 suelto de arena Con dos o tres escalones de piedra Y se ponen donde saben que posiblemente iba a haber hostias De hecho me contaron Que aquí hubo mogollón de hostias Voy por aquí Pero oye yo particularmente Estoy muy contento porque técnicamente Creo que di la talla bastante decentemente Y salvo los tramos que habéis visto De pequeños pies a tierra Lo pasé prácticamente todo y de bajada Pues creo que no me quedo nada por no hacer O sea que yo la verdad es que personalmente Súper contento Madre mía chaval Bueno 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 Me he caído en el sitio más tonto Me he caído en el sitio más tonto Vamos ¡Mamá mía! Sí, pero en una bajada que estaba así de lado, se me ha ido la verdad, pero vamos, de tierra, pero joder. Lo que has bajado, ahí se ha caído gente en donde estaba aquí, ah, pues eso era fácil, eso no tiene ningún misterio, joder, comparado con otras cosas, comparado con otras cosas, con otros giros, No tengo dudas que voy a dejar el trozo técnico entero en el vídeo, lo he ido grabando y luego le costaré unos cojones, lo voy a dejar entero. Pues... pasó una carrera popular, igual, el amigo Rubén, o sea, se ha cantado un poquillo, se ha cantado un poquillo. Ha sido muy espectacular, ha sido muy bonito para verlo. Pero más que técnico de subida y bajada, para mí me parece más técnico de revirado, era muy difícil hacer los giros. Sí, pero bueno, bien, dentro de lo que cabe, me ha costado mucho amar. Giros revirados, tío, que otro que he dicho, me cago en la puta, tío, que esto que es. Ratoneo. Y luego me he calzado, ahora sí, lo habéis visto, en el sitio de nada, un sitio así muy tumbado, que se me ha ido la rueda de delante un poco, me he puesto la mano, me he llenado de arena. Pero bueno, pero hostia, hardcore, ¿eh? Ha habido un momento de cara al sol y no había una mierda. No había una mierda que esto que me he pasado, me he pasado la cinta, la he cogido por fuera de la vez y digo, hostia, que me he salido el recorrido, ha sido 5 metros, pero es que no veía nada, tío. Pero, ¿eh? Bonito, bonito. Hardcore, ¿eh? Y supongo que ahora vosotros esperabais a encontrar la segunda etapa de esta carrera, pero lamentablemente, por la noche, después de lo que habéis visto, nada, se puso mala con esas cosas de las mujeres y es de estas que las primeras horas o el primer día de regla está fatal con ibuprofeno en la cama. Así que, lógicamente, está descansando y a mí no me apetecía irme solo a hacer esta segunda etapa, así que me he puesto con el vídeo. Lo siento de alma, pero bueno, no pasa nada para hacer un día o menos más de carrera, no pasa absolutamente nada. Y la verdad es que creo ahora que lo he montado que el vídeo ha quedado súper jugoso con el circuito este al final. Así que nada, espero que os guste y voy a hacer ahora lo que os aconsejo que hagáis. Siempre que tengáis a la parienta con la regla, que es, aparte de ibuprofeno o lo que sea, bajar automáticamente al chino a comprar algo de chocolate. Ese es el mejor analgésico para el dolor de regla, ¿verdad? Ahora, chavales, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!